Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, bienvenidos otra mañana conmigo. Es que a mí ahora me ha dado por grabar por la mañana. Es que me gusta esta hora de antes irme para el trabajo a tomarme la leche aquí de desayuno y mientras el solecito entrando por el balcón aquí al lado mío, vaya, todo como que conspira para que yo me sienta aquí a grabar. Buenos días a aquellos que me están viendo en la mañana. Si es en la tarde, espero que tu día esté yendo bien. Y si ya es en la noche y estás en tu casa ya después de un día agotador y estás sentado en el sofá o en tu cama, gracias por terminar tu día conmigo y verme en tu celular, en tu tablet, en tu televisor, donde quiera que sea, de verdad, muchas gracias. Hoy les traigo una historia que sé que te va a gustar. Una historia, caballeros, de esas que son un vivo ejemplo de dar un mal paso en la vida. Uno de esos mal pasos que te puede costar hasta la carrera y cambiar tu vida radicalmente. ¿Cuándo de negocios se trata? Estoy seguro que la mayoría de las personas que están viendo este video ahora mismo conocen la famosa marca de lencería femenina Victoria's Secret. Esa famosa marca que está por todos lados, que a las mujeres les encanta y que nos deslumbra con sus bonitos desfiles, sus huellas hermosas modelos llamadas ángeles y su extraordinaria campaña de marketing. Pues hoy, queridos suscriptores, si usted no lo sabía, yo te voy a enseñar cómo, cuándo y dónde surgió Victoria's Secret. Antes déjame tomarme otro bochito de leche y enseguida empezamos con la historia. Bueno, no vamos a dilatar más esto, señores, porque hay cosas que no se pueden dilatar tanto, ¿ok? Y vamos a empezar con la historia porque para eso pinchaste este video. Pues, señores, les comento que por allá por el año 1977 fue que surgió la idea de Victoria's Secret de la mano de este hombre que está aquí, llamado Roy Raymond. Resulta que para este señor, como para la mayoría de los hombres, muchas ocasiones se torna un poco incómodo ir a la tienda y comprar ropa femenina para sus mujeres. Por eso este hombre tuvo la idea de crear su propia tienda con su propio estilo para que los hombres no se sintieran tan incómodos a la hora de comprar este tipo de prendas. Y es entonces cuando crea su primera tienda, la primera tienda de Victoria's Secret. Dicen la gente, o según se puede leer en internet, que la tienda aquella parecía un museo porque las prendas de vestir estaban colgadas en las paredes como si fueran cuadros o algo así. Y que una vez que el cliente seleccionaba la prenda que se quería llevar, pues la encargada de la tienda lo ayudaba con la talla. El negocio fue creciendo caballero y gracias al éxito que estaba teniendo la tienda, pues luego se abrieron tres tiendas más. Y para 1982 ya Victoria's Secret contaba con seis almacenes, un catálogo de 42 páginas y estaba facturando al año... ¡Seis millones! Todo estaba marchando viento en popa mejor que nunca. Hasta que, inesperadamente, Roy Raymond, caballero, yo no sé qué tenía. Yo no sé qué tenía ese hombre en la cabeza. ¿En qué estaba pensando ese hombre? Ese hombre vendió Victoria's Secret por nada más y nada menos que cuatro millones. Muchísimo menos de lo que iba a estar costando dos años después. Victoria's Secret entonces cayó en mano de este señor. Bueno, no, aquí, aquí, este que está aquí. Quien entonces era propietario de Delimited, otra firma que ya estaba teniendo importancia en el mercado. Y este hombre lo que hizo fue, sin cambiar el concepto que había creado Raymond o la imagen que ya tenía Victoria's Secret, lo que hizo fue expandirla por todos los Estados Unidos y empezar la producción, además de zapatos, perfumes y otras prendas. El fundador de Victoria's Secret, amigos, después abrió otros negocios. Después comenzó una tienda de juguetos sensuales para personas discapacitadas que dicen, según dicen las fuentes o se puede leer, dicen que esto también estaba dando frutos. Y, señores, el hombre también volvió a vender el negocio sin comentario. Dos años después, el hombre abrió una juguetería que también quebró. Después abrió una tienda de libros para niños, una librería. La vendió también. En fin, señores, que este hombre, tras todos estos malos pasos, pues indudablemente cayó en la ruina. Y él y su esposa, pues empezaron a perder casas y sus carros. Parecía que a cada fracaso de este hombre le seguía un éxito de Victoria's Secret, porque ya para los 90 Victoria's Secret estaba facturando un billón de dólares. Al final resultó que este hombre tenía más miedo por apostar por sus propios negocios que ir a la tienda y comprarle ropa interior a la mujer. Tras ver entonces en lo que se había convertido el negocio que él mismo había creado, pues se lanzó al Golden Gate, ese famoso puente que hay en San Francisco que dicen que a la gente le encanta tirarse de ahí cuando se van a suicidar. El pobre nunca iba a ver el primer desfile de Victoria's Secret que se celebró en 1995. Menos más porque si no se hubiera vuelto loco. Aunque bueno, ya dos años antes había suicidado, así que creo que peor que eso, más nada. Pues esta es la historia, mis amigos. Si eres fan de Victoria's Secret y te gustan sus desfiles, sus tiendas, sus comerciales, aunque no seas mujer, pues espero que hayas aprendido un poco más sobre esta. Dicen que todos los días se aprende algo, caballero. Así que si tú no has aprendido nada hoy en la calle, en el trabajo o en la escuela o donde quiera que estés, me alegra que lo hayas aprendido aquí en mi canal. Y ya sabes, si estás empezando tu negocio, pues apuéstalo todo por él y espero que no cometas un error como el que te acabo de contar hoy. Muchas gracias por verme hoy, amigos. Gracias por abrirme en tu celular, en tu tablet, en tu televisor, donde quiera que me abras. Muchas gracias de verdad. Si aún no estás suscrito a mi canal, lo puedes hacer pinchando este botoncito rojo que está aquí. Bueno, en realidad, este que está aquí no. Tiene que ser el que está más abajo. Porque si pinchas este aquí en la pantalla, pues no va a pasar nada. Tiene que ser en el otro, el que está allá abajo. Si quieres estar más en contacto conmigo, puedes pasar por Facebook, en Instagram, me sigues y así estamos más en contacto. Nos damos like, nos comentamos la foto y bla, 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 tu sabes? Nos vemos en otro video y suscríbete, suscríbete a este canal donde suscribirte será un placer para ti y para mí. Bye!